Orale, wey. Orale, wey. Ah, jE. Crucialo, bling. ¡Asómate, wey! Ahorra pa' cruzar. Y ahorra pa' cruzar, wey. Asómate. Yo vay a yo. Por favor. Hombre, wey. ¡Asómancha, wey! Si o no, wey. Orale, wey. Juste, wey. Hold up, hold up. All my Latinos in the club. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!